La máxima responsable en la lucha contra la droga está enamorada de un chico de tercero debut No se pierde ni un concierto y le volverán a quedar las matemáticas para septiembre Recuerda que en el tema de la droga tú eres el máximo responsable porque tú tienes la última palabra No se pierde ni un concierto